Tenemos información de última hora para todas las personas que tienen que transitar en una de las vías principales de la capital guatemalteca. Le estoy hablando del Boulevard Los Próceres, en donde por medio del Instagram de Amilcar Montejo nos están informando acerca de un bus que se encuentra con fallas mecánicas en este boulevard, que es uno de los más importantes, el Boulevard Los Próceres, pero a la altura de la 27 avenida en la zona 10 capitalina. Está afectando a varios usuarios que tratan de ingresar por el viaducto Papa Francisco. Ya se está coordinando una grúa para poder retirar este vehículo del transporte colectivo que presenta fallas mecánicas porque está justo en el carril de ingreso a este viaducto que seguramente si usted tiene que transitar en este sector se va a ver ciertamente complicado para poder ingresar al viaducto. Así es que tómalo en cuenta, ya faltan pocos minutos para que llegue la grúa que se ha coordinado por parte también de las autoridades para que puedan retirar este autobús que se ha quedado prácticamente varado en este carril importante del Boulevard Los Próceres. Se lo comentamos a esta hora de la mañana para que lo tenga en cuenta si usted tiene que transitar en los próximos minutos en este sector de la zona 10 capitalina. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Con esto nos vamos a ir a una pausa comercial, pero le invitamos a que esté pendiente. Hay importante información que se está generando a esta hora y por supuesto en Noticiete usted la conocerá de primera mano.